Música Me encuentro en la antesala de una choripaneada Acá en el patio, en la noche, en el patio de la casa de mis padres A punto de prender fuego Ahora en unos minutos seguramente voy a prender fuego Y bueno, ahí ustedes observarán de qué hablamos Cuando hablamos de una choripaneada Hombres trabajando Este es el título de esta parte de la filmación Oh, se friga Y a ver Dejo una sola tira Con mi... A punto de poner la carne Bien Mirá, y acá tenemos a Nico, Nicolaides Bueno, eso es todo ¿Qué tenemos para decir? Nada, dar un saludo a nuestros queridos... ¿Televidentes? Televidentes de México Decirles que disfruten, la familia Algo muy importante, como compartir unas cenas, ¿no? Básicamente eso Bien, 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 bien ¿Qué hay que decir del asador? Excelente, excelente Asado, como siempre No se puede dudar la habilidad, ¿no? De la... La cocción de las carnes Buenísima, Eugenio Saludo Saludo para todos Bye, bye Asado 3 Acá vino el chef A darle La probada Me quedo No me voy Esquisito Muy bueno ¿Qué estás comiendo? Mira que va a salir Están no comentando ¿Qué estás haciendo ahí? No hay luz acá, ¿no? No Pollo de la palilla ¿Dónde te lo hiciste? No hay luz acá, no hay luz acá Ahí está Ahí está, ahí está Es mar ¿Para cuántos comensales? Para tres ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? En el centro ¿Linco? 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 ¿Algún consejo para hacer este tipo? Para el pollo, ¿no? Que creo que es lo más... Un camino Un poquito Y esperamos Con paciencia Y un buen vaso de cerveza ¿Cierto? Exactamente Con lo menos I feel like You think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry The conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't have